Lo que el gobierno está expresando es un compromiso muy fuerte con esto, lo ha demostrado en un número grande de acciones. Y por otro lado, creo que lo más importante, que no es lo que hemos tenido en gobiernos anteriores, es el irrestricto respeto a la independencia del Poder Judicial y junto con ese respeto a la independencia, poner todos los medios a nuestro alcance para lo que ellos nos solicitan, nosotros poder satisfacer esas demandas y tratar de que ellos puedan avanzar en la investigación. En esto es importante dejar en claro que es la justicia la que tiene la responsabilidad en los dos atentados y también la muerte del fiscal Nisman, como lo señaló también el ministro de Cultura de Israel, y que saben, los jueces que están investigando y los fiscales que intervienen, saben que tienen todo el respaldo del Estado Nacional para avanzar en esas investigaciones.